Bueno amigos, hoy con domingo de ruta en bicicleta, que les comento, hoy vamos a hacer una rutica de aproximadamente 10 kilómetros, 20 kilómetros y de vuelta, vamos de Ribera, la Colombia a Sudamérica, hasta un sitio que llaman Siberia o La Bodega, la verdad es un trámito donde la mayor parte es subiendo, se inicia con un ascenso leve y poco a poco se va endureciendo, son total 10 kilómetros de total subida, aquí vamos con estos guerreros compañeros del pedal rumbo a Siberia. ¡Gracias! 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 Bueno, una parada técnica, aquí, debido a que nos agarró el aguacero, está todavía un kilómetro, ya no es 83 kilómetros, falta un kilómetro, 1,200 kilómetros, entonces por aquí viendo caer agua, aquí los compañeros flojos, recordándose de la lluvia, perezoso, y yo mojando, vean, lo bonito de venir a la montaña, lluvia, berlina, allá el viejo, entonces no quiso seguir, y conmigo, aquí viendo lloveros vamos a hacer una parada, ya una lluvia, quedamos contentos, mojados, pero eso se trata de una ruta, venirnos a disfrutar, a mojarse, a soliarse, polvo, caídas, de todo un poquito. Lluvia, 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 lluvia. Como te dicen, Paramado, Don Orlando, Don Arturito, Fernando y Joana. Lluvia. 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 Bueno, después de 12.05 kilómetros, hemos llegado a la Siberia, fue aproximadamente un kilómetro y medio de lluvia, pero ya hemos llegado, falta nomás una compañerita, aquí recuantándonos de la, Don Arturito, de la lluvia, encima, ahí pueden ver la lluvia, algo normal en cada ruta, no sé a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos, vamos a pegar una lavadita, esta es la famosa Siberia, que queda a 12 kilómetros, vía arriba, desde Pibera, Huila, Colombia y Sudamérica. Ya por aquí, terminando, falta nomás la compañerita, cuidando que llegue, como dijo Turito, para que no quede el hombre visible, esta es Siberia, las montañas, neblina, lluvia, podemos acertar la lluvia, los compañeritos, y vamos a hacer una esterita, y vamos para estar con mucho cuidado. Me abandones cariñito, me abandones cariñito. No. 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 Música Aquí el típico ciclo montañero, vean, después de 24 kilómetros de lluvia, barro, montaña, estamos ya a llegar a Rivera y tocó, como vean, venimos embarrados hasta la cicla embarrada, ya vamos hablando, la veo su camiseta, fecho. Buenas, Giovanna, no, pero Giovanna ni es en puerto, vean, Arturito, ni se diga, no, este ciclo montañero si no pasó la prueba, no se mojó. La cicla es embarrada, aquí está mi bicicleta, mire cómo viene, viene bastante embarrada, me imagino cómo vengo yo y qué decir, pero eso se trata, venir a disfrutar en bicicleta. Música Música